Hay muy buena gente acá, NarutoLob999. Hola. Hola. No, 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 no le dejo hacer la intro, qué maltec soy. En este hermoso especial que va a ser. Especial La Chota, bueno. ¿Querés hacer el especial vos? Sí, el especial. Nueve videos. Es mío. El especial. ¿Vos viste los últimos dos que subí en internet? Sí, están buenísimos. Bueno, gente, vamos a hacer acá un especial. Sí, no estoy grabando, pero me chupo la p***. Vamos a hacer acá un especial. Vamos a empezar jugando Left 4 Dead 2. Sí, me lo jace a mí. Este va a ser un especial 50 videos. Va a ser como una especie de gameplay triple. Primero estamos en Left 4 Dead 2. Después vamos a estar en... ¿Coso? ¿Cómo se llama este? Sí, sí, sí. Estamos acá en avanzado, o sea que van a ver a Naruto malirse como un p*** de mierda. Disculpe, gente, que me estoy moviendo así, es que tengo que poner el cronómetro de mierda. Ahí, perfecto. Ahí está. El cronómetro. Para que le voy a bajar el volumen, que la calidad de audio este fue malísima. Vamos, íbamos a jugar, íbamos a jugar una campaña. Es un boludo este Naruto. Dicen que la calidad del... La calidad de audio en Jeff 4D es mala, boludo. ¿Qué te fumaste? Pero no, digo que hay veces que siempre se escucha muy alto, muy bajo. Es malo. Pero lo podés ajustar, pedazo de inútil. Ya lo sé. Bueno, gente, estamos acá en avanzado. Y las veces que se mueran a Naruto, que estoy seguro de que se va a morir, las va a cortar y... Yo no sé jugar. Yo no sé jugar, yo soy noob. ¡Oh, pará! Pará, vamos a pedir votos para cambiar a lo normal, así no se pierda en tanta parte de gameplay. Porque en Naruto es un p***. Aprete a F1. ¡Guarda que tenés un boomer! Sí, ya sé, me vomitó el boomer, estoy muerto. Bueno, y bueno, después de esto vamos a ir a Payday 2, que va a ser un gameplay triple. Mirá, mirá, mirá cómo estoy con la escopeta. Estoy así como... como Portaro en Call of Duty. ¡Ah! Yo campeo en Counter, no en el Call of Duty. Y además Call of Duty apenas lo juego. Ya ni tengo el Black Ops 2. Yo te escucho mal. Interferencia en el... Fue gente... Ahora que se cayó este... este Portaro... ¡No, ya te lo dije! ¡No, ya te lo dije! ¡No, ya te lo dije! ¡No, ya te pensaste que habrá caso! Ahora que se cayó este Portaro, vamos a hacer como una especie de gameplay triple en Left 4D2. ¿A Left 4D2? Después de esto vamos a ir a... a Payday 2. Después de Payday 2 vamos a ir a Team Portrers. ¡Debo recargar! Está bien, dale, Portaro. Ya podés entrar de vuelta. Se le hizo mierda el Gaitan. ¡Vamos a Kuntan, Kuntan! ¡Eh! ¡Vamos a Kuntan! ¡A la suerte! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡No dispararme! ¡Para ganado! ¡Oo! ¡Oh! ¡DISPARADME! 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 No hay tiempo para eso No se te escucha chabón A Portaro no se lo escucha Igual hay gente, Portaro se cayó Esperen que lo quiero volver a poner No se te escucha Portaro Morí Peter muerto Portaro no se te escucha nada Eh bueno jodete Ahí se te escucha sii Ah ya estamos Uh chabón Ya te caiste dos veces Y pero osea yo no te escuchaba Eh coach te amo coach Ya te caiste dos veces Este Naruto es un pete Necesito un tiquín Pará avisame cuando tengas la pantalla gris ¿Pantalla gris? Si yo tengo la pantalla gris Ahora ya me cure con el tiquín ¿Por qué me das adrenalina? Coach y la puta madre No importa Te dieron adrenalina Adrenalina Subel adrenalina Subel adrenalina Copyright Subel copyright Subel Hay que inventar nuestra nueva canción Subel genocidio Me acuerdo que yo había inventado una Una pared No te esperare Te llamaba la suegra Con Maxi ¿Con el Lorenzo? No Maxi Garibaldos No Maxi Garibaldos Dale Rochelle Defendeme Esa gente que necesita que los fondos defiendan Si aguante los bots Mira le corto la cabeza Me acuerdo Me acuerdo de cuando estabamos en un ciber ahí jugando al de por dedo Pero en el ciber no vale En el ciber jugamos en modo realista No, que realista pelotudo Estamos en realista Le dije no le dispara el auto Lo primero que hace vale Dispara el auto Es que era troll Que troll Sos un pete Esta bien dale ¿Por donde hay que avanzar? Era pe**o bots Jugabamos en fácil igual se moria Era real Una witch Una witch Una puta madre Veni Yo enseñe un truco en un video mismo Yo le di a la witch No ¡Para! No Me tiró la witch A ver Si hicieras el truco milenario que yo enseñe en mi video El tutorial de Leopard 2 Capaz que no te hubiera pasado eso Pedazo de pete Yo no miro lejos de esto Miro Antarna Moriste Ah, que era mejor para matarme Ah, entonces Entonces Vos viste mis ultimado videos eh Evo curame Si, mirá Me cura Rochel Gracias Rochel Es que necesita que los vos te defiendan Al pete Recién los vos te defiendan Recién los vos te defiendan Recién los vos te defiendan Recién Estamos por el primer capítulo Y yo he gastado dos botiquines No, pero lo gastaron en mi Yo soy el caso del especial Aguanta el especial 50 videos Aguanta caga en el techo Del like Del like sin ver el video Eso No sabes Por el especial Bueno gente Este Ayer gané un sub Así que muchas gracias El que se suscribió Ahora era Voy a cargar Voy a cargar Cargale Cargale Cargar 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 Seguramente después No pongamos a grabar un No se te escucha un chorete durante 15 minutos Ya se Ah lag Va Ah El aca, quiero el aca Dame el aca Y yo, ah, deja de hacer Lag, lag Si Por ahora Ah, mirate Tuvieron que sanar los bots Ah, re-cami también me sanaron Internet de mierda En el Uuuuuh Charger Ah No me portaron Si a portaro te amo Y que a portaro no se lo escucha Porque Ya que portaro no nos escucha Vamos a empezar a cantar Chistes malos sobre él Joder Y sabian que portaro usa bots Es malisimo En toda esa caca Voy de suscribirse de su canal a re Es todo mentira eso Por si portaro me esta escuchando Esta bien Portaro Portaro Hola portaro Por que estaba aca? Ah Portaro no te estuvo escuchando mientras dijiste todo eso eh Noo Noo, esta aqui Sigue vivo Sigue vivo Me cago en que vos hostes a los servers La ultima vez que hostes a los servers La ultima vez que hostes a los servers Está tomando a russioni Viene A russioni Que pelotudo Mueron Recuerdenme como un herva AHHHHHHHHH No les va a pasar nada No, el portaro no tiene que morir Ayúdame No puedo, estoy con la hacha Tu mierda queres que vaya con la hacha No me esta No me esta La puta madre Mira voy a tirar Voy a tirar una viri de boomer a donde vos estas Muera Muera hijo de puta AHHHHHHHHH Yo refugio Ustedes mueranse de negros Cuido, cuidado, cuidado Tiro la viri de boomer y estoy matando zumbia aca los locos Por el especial sin cuentas videos Mira estos son haters Los que estoy matando aca son haters Si, yo tengo mas haters que vos y menos suscriptores Atención Viste, viste toda esa masacre wey Fui yo con Nacha cuando me encontré con los haters Cargando Como haters AHHHHHHHHH Si, al refugio Si Y terminamos el primer cosito Va, a coach no ganó Este, bueno Ahora no vamos a terminar con Lefort de todo ahora, no? Eh, 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 eh Vamos a hacer todo el capitulo del diluvio Y despues vamos a ir a Payday Y vamos a cagar un ratito en el techo Y despues a AHHHHH Y despues vamos a ir a Team Fortes 2 Eso, eso, eso Y o, y o Antarnel Que Antarnel Que Antarnel vos... Vos tenes la ultima version de Antarnel? Eh, me parece que no Yo si Uhhh, mira, mira el daño que le hice a la witch Es que soy un capo Vos no hiciste nada, vos no ayudaste Ahora va a ver el daño que yo le hago a la witch Cuando terminemos esta Uy, perfecto No hay escopeta Ah, no, si, si Hay escopeta Aguanta la militar Mirá, mirá Me sanas coach Escopeta, negro Coach me tiene que sanar Mucho mejor Sos un peto En el boomer Acá botiquim Adrenalina Dale, para hoy Se puede No La puta madre Vos eres el único que bajaste solo Despues, despues pedí ayuda si te morís Vení para acá No me vengás No me vengás rompé la bola cuando el video te pese 700GB Encima lo está grabando en 1080p Aguante grabar en 1080p Venga, si Cuidado Uh, uh, chocaron el control El control Guarda que hay cantor Y charger Esconde el negro Aaaaaaah A vos despiertes, bludo No te podes creer que de las 4 personas que ve ahí el charger justo me tuvo que agarrar a mi Si Si, es probabilidad Bueno, ahora voy a ver Ahora vas a ver mi truco milenario de matación de Witch Matación Si Que, como es, como es, que yo no lo vi Si, en esta parte siempre aparece una Witch Si Eso es algo que aprendí cuando juego el Left 4 Dead Mirá, así Morida Mirá, ahí tenés el cuerpo El cuerpo Y si no me crees Ahí tenés, de nuevo Ah, sí Ah, sí Cuando... Ahí está por todo lo sé Uy, una escopeta mejor Dámela Ahí Esa escopeta no es mejor Es más La... La militar La militar es mejor, boludo Con esa tenés que recargar y tenés menos bala Pero bueno O sea, a mí lo que importa es el daño Aguanta el daño Muera, muera Ahora... Arre que la militar también tiene más daño Muerto Mirá, mirá, yo voy... Mirá, yo... Yo voy a hacer esto Voy a ir caminando en línea recta Si se me cruzan mueren Che, cuando terminemos el capítulo Fijate el daño que le hice a las witches A las witches Acá vamos la... Una witch, una witch, una witch La puta madre, no me salió No me salió La ron tiro Me pareció ver otra Man Muchas gracias Oye Sabes que pueden aparecer dos witches, no? Me cago en la IA que hacen que aparezcan dos witches de mierda No, lo que pasa es que esta campaña es la que más aparecen witches Muerto, muerto Muerto Yo, yo, yo ya dijeron que iba a hacer Voy a caminar en línea recta El zombie que se me cruza delante se muere Otra witch Otra witch A la chota Y acá hay otra más Ahí voy, witch Muerto Es que sos un peletudo No te das cuenta que yo las voy a matar y vos no Te das cuenta Muerte, mueran, mueran Vos las sabéis matar con el truco milenario de pum 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 Negro Después tengo que hacer el truco de ser más fuerte que el metal yo Ah, un shockey Ah, yo ya lo hice en mi video ¡Pero la puta madre! Es que los hunters te aman y a mi me amas el shockey boludo Me agarraron el shockey Todos los shockeys que vinieron me agarraron a mi Me parece que desde que me descargué este juego no me agarraron mucho Ah, este Naruto es un petardito Yo, yo desde que me descargué el juego y me lo compré que debe ser ¿Tres semanas? No, tres semanas o dos Este, ya Me agarraron como 500 Yo le saqué la alta viruta Tengo como 20 horas jugadas ¿Por qué caminar tan lento? O sea, no me gusta caminar lento El diluvio Uy, sí, vení, negrita Otra witchy más Boludo, cómo me encanta el truco milenario ese de la witchy boludo ¿Qué tenés que hacer? Tenés que acercarte y pegarle escopetazos Pero solo sirvo con escopeta ¿Querés que te cure o...? Muchísimas gracias a mi amigo Resident ahí de Jujuy Que me enseñó cómo hacerlo Sí, yo también le mando un saludo Es una gran persona Ah, re que no lo conozco ¡Ah, re que ni lo conocés! EW, EW, ¿querés que te cure? Dale Una witch, una witch, una witch ¡Se murió! ¡Un Charger! ¡Un Charger! ¡Están enamorados de vos! Sí, o sea, de lo... Encima me acuerdo de que yo estaba jugando... ¿Cómo se llama esto lo de enfrentamiento? De que... Y yo era superviviente Y me tenía que... Me tenía que enfrentar Chabón, me parece que éramos como cincuenta y seis supervivientes Todos los Charger iban... Me agarraron a mí Seis... Seis supervivientes ¿Qué te fumaste? No, pero... Era... Era como un modo grande De que estábamos jugando con un hacker Había como veinte supervivientes Y yo era uno Y... ¡Ah! ¡Un Hunter! ¡Un Hunter! ¡Sólo pedazo de inútil! ¡Un Hunter! ¡Ah! ¡Salvenme! ¡Salvenme! Estoy intentando matar a Hunter Pero estoy lejísimo Mirá, te distrae un poco los zombies Y tiene una fight bomba ahí Una fight bomba ¡Está madre con un Shockey! ¡Guará, chabón, pata! ¡Pero todo Shockey que existe me viene a agarrar a mí! ¡Un Boomer! ¡Un Boomer! ¡Un Boomer! ¡Me agarró el Boomer! Lo maté yo y te flotó ¡Shia! ¡Shia! ¡Muera! 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 Bueno... ¡Haters! Bueno, Naruto, jodete Si te morí Yo me voy a la susto... No, mentira Matanza de haters ¡Dale! ¡Dale, negro! ¡Cura! ¡Ah! Ah, pensé que era un Shockey ¡Ay! Casi me caigo ¡Curaste! ¡Oh! Sí, me voy a curar, me voy a curar ¡Curate, Ale! Y anda a la ascensión ¡Ascensor! No, me quedan dos balas Con estas dos balas maté a una Witch ¡Arre! Yo tengo 10 balas y 20 de reserva ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, Tinaros! Yo me voy a la ascensión Puede que... Estamos jugando en este modo super... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué supone que estás haciendo? ¡Estoy viendo Cebuiches abajo! ¡Está bien, dale! ¡Vamos a comportar vos! ¡Hay una Witch abajo! ¡Para, para! ¡Hay una Witch abajo! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Voy a hacer mi truco milenario de matación de...! ¡Ahí te salió! ¡La maté yo! ¡Dame tu adrenalina! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No! ¡Es la primera vez que me agarra un Shockey! ¡Por fin! ¡Por fin agarra... ¡Por fin un Shockey agarra a alguien que no soy yo! ¡Curame, negro! ¡Oh! ¡Ya agarre bien que sí! ¡Curame! ¡Agarrate con un Botkin! ¡Pero si no hay más! ¡Está bien, te culo! ¡Pero la puta que te parió un adicto! ¡En serio! ¡Es un pelotudo! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo, amigo! ¡La puta! ¡Se murió! ¡¿Dónde arrollé el pelotudo?! ¡Curame! ¡Que estoy en Gris! ¡Está bien, está bien, te culo! ¡Vení! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Acercate más, pelotudo! ¡Acercate! ¡Acercate más, pelotudo! ¡Acercate! ¡Acercate más, pelotudo! ¡Acercate más, pelotudo! milanadrigo de matación de witch a ver si ahora muestran el daño de witch vos reciente reía yo le debo haber hecho cosas así 8000 de daño porque cada una... la puta madre pero no te vayas solo soy vos no te vayas solo es que el tiempo va 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 y que hacen con por cara dale llega al refugio que ya revivo yo y llegan al refugio muera 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 se va refugio pero no ves que hay miles de zombies atacandome vos no ves la cantidad de zombies que hay al lado mio vos seguís por ahi a la cosa a la gasolinera ahhh imposilio esta todo su... dale adentro de esa casa esta el coso me va a dar un chute estoy la droga refugio al diablo dale dale ahí esta cuando entren ya voy a hacer... dale coach dale coach dale perfecto ya tenia copyright la cancion de ingrid le metio copyright por taro dale ingrid mirá mirá el tañero witch 7000 mirá el tañero witch aguanté un segundo que me voy a echar una meada esta bien y voy acá estamos re feliz con portaro corta el video hasta eso corto el video hasta que portaro venga a demear chau y voy acá portaro terminó de echarte su meada de los dioses y bueno estamos acá mirá tengo una katana re copada mangamos uno esta la pitar ahi esta no escuchamos una chota escopeta hacha botiquin yo llevo al desfibrilador este... banca curate con ese botiquin del piso y agarra al desfibrilador cierto y nos sobran dos botiquines mantengámonos curados arre quien lleva botiquin? digo quien lleva el desfibrilador? la mierda esta el desfibrilador esta ahi? llévalo vos y total ahora ya no tenes mas botiquin ah no desfibrilador ahi pará pará que me agarro un molotov ah no yo no quiero molotov quiero gilis no te conviene mas el molotov voy llévalo vos la bomba casera la bomba casera es la mejor llévala esta bien dale vamos pero pará pará llevaste molotov para el tank ehm oh dale pero a mi me gusta la biglis oh esta bien y los molotov de mierda? acá ciego acá esta esta bien vamos con la katana a mi me gusta mas el hacha me gusta la katana vengan zombies a mi me gusta mas el hacha porque el hacha es contundente la katana no che yo creo que todavía no si todavía no tengo el logro de pasarme el de la parroquia no te nunca te pases la parroquia? si me pase toda menos la parroquia si yo siempre juego el diluvio o feria siniestra y nunca me pase la parroquia dale venia apurate uyyy esta parte hay que pasarla rapido aca hay pils ah mi pils y mi escopeta ahi dale pils donde estas? dale corre 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 la tormenta corre que con la tormenta viene la horda dale la puta madre veni te voy, te voy es que los shokies me aman, boludo los shokies me aman te salvé, Jorge me cago en la horda creí que iba a decir me cago en la hostia ahí si te digo, niño rata dije, me cago en la horda no en la hostia por eso, dije creí que iba a decir me cago en la hostia ya te estaba por decir pedazo de niño rata no, o sea, yo no llego siempre está bien, dale ¿por dónde entramos? por acá, vení acá y subí por esta tubería mi vieja, realmente ¿nunca te pasó de que si el juego está lloviendo o algo a vos te da frío? no ¿nunca? no, vos sos el único pelotudo que te pasa eso a mí siempre que o hay veces hasta que los libros hasta los libros cuando dicen que yo leo mucho hasta los libros cuando dicen empezó a llover, todo eso me agarra frío ¿qué hace ahí? ¿a qué le está pegando chasos? no sé al aire hay, qué malo no sé, qué tiene que quedar tan atrás cuando tenemos que correr tenemos que correr ¿un shockey? ¿un shockey? ¡eh! me escondo, ¿eh? no, shockey a mí no no, y el shockey respawneaba atrás no, shockey a mí no ¿qué haces? ¿qué? ¿qué? ¿qué haces? ¿qué hiciste? ¿qué? ¿qué? ¿sí? 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 ¿lluvia? no, pará que me da ruido ¡ah! ¡sí! 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 ¿quién dice? mira, lo hizo vos al shockey ahí mira, te estaba esperando ahí estaba justo en la zona donde vos estabas está por venir por Taro decía uy, ahí viene por Taro la witch, la witch y la mierda pará, ¿dónde witch? ¡ah! ¡tap! ¡boomer, digo! yo estaba por decir ¡tank! ¡boomer! ¿entro jugaste la beta del Leopard 2? no la beta del Leopard 2 te digo, chabón, el tanque el tanque era colosal era 20 millones de veces lo que es la witch ahora buenísimo ¡cargando! ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿hay que bajar? ¿bajamos por la escalera? bajar y subir por esas cosas ¡ah! ¡mirá, boludo! ¡una witch! ¡se está ahogando, boludo! ¡la witch! ¡para, mora! ¡no te puedes perder esto! ¡veniste para acá antes de clave! ¡ver, a ver, a ver! ¡no la mates, no la mates! ¡mirá, ahí! ¡ah! 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 ¡no la witch tan pelotuda, chabón! ¡se ahoga! ¡hola, witch! ¡que se está ahogando! ¡no! ¡ah! ¡pense que lo había asustado yo! ¡no la tenés! ¡la asusté yo! ¡arriba! ¡pense que lo había asustado yo! ¡boludo! ¡no la haces eso si estás lejos! ¡la cosa es hacerlo cerca! ¡porque si lo haces lejos! ¡no lo matás! encima tengo la corrediza que parecía a la militar y quise hacer el truquito y me salió mal ¿cuál es la corrediza? a ver es la... es igual que la militar solo que me parece que hace un poco menos de daño ¿cuál? no había una militar así que agarre esta dale, vení y seguíme ¿había militar en el refugio, eh? ¿había? ¡ah! ¡un Ater! ¡ah! ¡uh! ¡chabón! yo pensé que me saltaba a mí me pasó al lado y fue por favor ¡es que boludo rebotó! vos necesitabas ver el video en esa parte, boludo ¡es que vos! ¡es que vos! ¡es que vos! ¡es mi cámara, boludo! ¡rebotó! ¡rebotó en la pared! es un capo es que te juegas increíble dale, saltemos bueno, gente para el especial 100 videos de Naruto capaz que estemos haciendo un directo cierto si, eh, compran el Premium Bo uy, cuidado ¡comprate el Bo! ¡puedo tener la altaguita! me, me, me quede tildado la puta madre bueno, este, no vamos a hacer un directo ahí me quede tildado vamos a hacer un directo y vamos a jugar con pero me quede ahí vamos a jugar con los suscriptores de Naruto y con los míos o bueno, con uno de los míos que yo ya sé quién es que fue el primer suscriptor ¿qué hago? ¿yo? ¿qué? ¿yo? no, primer suscriptor que no conozco no, no sé ¿qué hago lo...? ¿qué hago lo...? bueno, vamos a hacer un directo con él ¡ah, es un spitter! un homenaje porque, vea, fue el primer suscriptor y es especial con ese ¡ay! perdón ¡cabó! ¡cabó! ¡guarda, spitter! sí, lo vi, lo vi vení, vení, spitter ¡ah! ¡lo mataste vos! un consejo para la corrediza dispará ehhh dispará ahí cuando viene la recarga empuja así omitís la recarga ¡ah! ¡ve oye! ya tenés mi guitar ¡uy! que copado creo que estoy escuchando un boomer banca tengo los subtítulos ¿no? Audo, ponete los subtítulos que te conviene Yo me parece que no los tengo O si los tengo A ver, pará No, si los tengo De realidad ni siquiera me fijé Pero como me aparecen los subtítulos Uy, una militar Que placer Pero si has tenido una militar a mi me parece No, tenía una corrediza No, esa es la corrediza Pues está bien, me da igual La militar es mejor Esa es la corrediza Yo tengo la militar y la militar es más mejor Ah, el agua Que somos patos que vamos nadando No, pero yo tengo ya una mejor Con acá Mira, hola Me llamo José Estoy arriba del coche Me cago en todo, encima el Mira, Naruto, mira, hola Me llamo José No, te da por disparar No, encima Ay, Hunter Ah, un Hunter Ah Uy, me saltó Dale, dale, vamos Ay, me hice concha Me hice concha Contra el piso, boludo No veo un pimiento ¿Quién tiene que decir un pimiento? No veo Un solete En un inodoro Esto es peor que el pantano, es cierto Como otro pantano A ver Por acá Uy, no te conté Me compré como un teclado Ah No, no me querías comprar el mío O vos, genio Así yo me compraba el otro con luz Ah, boomer El otro con luz Ah Boludo Es que pareció como un Como un jumpster Ahí el boomer Ah A ver, cuidado, cuidado, cuidado Y estamos muy felices Por el especial 50 videos De que No, no, no No, eh, chabón Nos olvidamos de agradecer A todos los suscriptores Yo sé Vamos a mandarle saludos Decí tres suscriptores A los que vos les quieran mandar saludos Eh, míos Sí Eh Tiago LOL Y Y Dreamer Games Ese Tiago LOL Es un capo Sí Tiago LOL Dreamer Games Y Sí, refugio, refugio Y discúlpenme Discúlpenme Todos los otros suscriptores Lo que pasa Que no me acuerdo El nombre de ninguno O no lo tienen público O sea No se puede ver Si están suscribidos O no A un canal Uh Mirate Ganó Coach Entonces Saludos A Tiago LOL Y a Dreamer Games Y a todos mis otros suscriptores Que no sé Cómo se llaman Bueno, igual Bueno, está bien Ahora yo le tengo que mandar Saludos a tres suscriptores Un saludo para Jerismael Aguir Díaz Algo así Me parece que se llamaba Bueno, van acá Que voy a YouTube Así Eh, YouTube Van acá que me fijo Mi canal Voy para Otro saludo A A Nate Gratos Que también es un capo De que Bueno Fue uno de mis últimos suscriptores Y aparte veo Que siempre Cuando pongo para verlos Me gusta Siempre Me saluda Bueno, me pone Me gusta Accesito a mis videos Después Otro saludo Y el último saludo Va a ser para Luciano Julián Que también Comenta bastante los videos Y eso es algo Que me encanta Y bueno Eso es nomás Y bueno gente Bueno gente Yo sé Bueno Acá estoy viendo Los suscriptores públicamente Un saludo para Tiago LOL Un saludo para Dale Para Dale Right Y un saludo Para MastercreeperXDLOL Y un saludo Para SummerSlow Y un saludo Para Luciano Fabián Un saludo Para Luciano Fabián Toscano Y De todos los otros No sé quién son Porque no tenían Suscripciones públicas Bueno si Y bueno Ya chabón Ya llevamos la media hora En Left 4 Dead Ahora vamos a ir No 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 La chota La chota Terminamos Dale Terminemos esta Dale Bueno pero vamos a tener Que grabar menos De Team Fortress Bueno dale Grabamos menos Team Fortress Y hacemos un poco más De Left 4 Dead Dale Dale Encima conseguí la mintar Dale Te lo damos al tejado Igual todo Nos clavamos acá Che Si mejor lo haces En tres partes Así la gente No No se tiene que ver Un video De una hora y media Clavado Si no quieren Que lo adelanten Yo quiero Ah no 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 Pará Pará Tengo una idea Poné las anotaciones Poné parte de Payday Y parte de Team Fortress 2 Si la gente No quiere ver Payday No quiere ver Team Fortress 2 No quiere ver el Fortress Puede poner Payday Y Team Fortress 2 Eso pensaba ser O sea Eso era lo que pensaba ser Che negro Vení Balas incendiarias Uy Y para las incendiarias Perfecto Encima tengo la militar Ingrid Dale Prendeme la ventana No disparé Ahora no podemos salir Ahora no podemos salir Prendeme la ventana Cerrame ¿Qué? ¿Por qué me disparas? Negro de mierda ¿No ves que tenés balance? Le quería disparar a un chavo Pero no ves que te estoy yendo a matar con mil y pedazo de inútil Feliz cumpleaños No No te pegué No te pegué No te pegué ¡Qué garcha! Un boomer Un boomer Ven que le doy con la katana Arre Le doy con la katana Lumber Boludo Es que en serio No puedo tener peor suerte estoy En el piso vomitado Con una wish boludo No se puede tener peor suerte Cúrame esclavo Dale que te cure Que te cure el negro Eso Que te cure el negro Ahí está Cúrame esclavo No pará Tenés que decirlo No somos raza Eh no Cuando uno dice negro Lo usamos más o menos Como la forma Jugando con Atari ¿No? Cierto no O sea Es que nosotros somos argentinos Y negro en argentino Porque hay gente que es española Venezolana Y todo eso Y decir negro argentino No significa decir negro de piel Sería como decir amigo O compañero O algo Sería decir negro Y sí pero Otra cosa Es decir De mierda Que ahí ya estás insultando Eso le dice un amigo Cuando estás pelotudeando Voy a decir Comentares No de mierda Todo bien Hijo de recontra Mil puta Bueno Basta Este video no puede ser Este video no puede ser Ni apropiado Para ciertos públicos Le tengo que poner La recontra Ah Viste No Y encima Esto lo tengo que hacer Sí de camino Muchos de ser Mucha grosería Ni cosas Nada pero Pero wey Estamos en un especial 50 videos No a mi al contrario A ver Que se vaya a chupar Caca Nunca En serio Que si vos Que se vaya a fumar Caca Al que no le gustan Las puteadas Si vos Si vos Si vos Mi gameplay En casi ninguno Digo Digo puteadas Pero Pero bueno Estamos en el especial 50 videos Estoy muy feliz Y vamos a barrear No No es que Vamos a hacernos una Máquina de putear Pero vamos Dale Ingrid Dale Préndeme la cana Cerrame el aire Traemos Una bomba Una bolleta De soda Chica Y despertame a los Tipo 15 De la mañana Dale 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 Vení que te doy la katana Vení Típico Pedirle a Ingrid Que te desperta A las 15 De la mañana Y te despierta A las 11 De la tarde Cierto Uy Uy Un spitter Perfecto Tomamos el spitter Este lo hacemos Bolsa Y despertame Tipo Mirá mirá O sea Cómo puede que el axio Siga vivo en ¡Las conchas! Otro shockey Te aman Madre con los shockey Es que me aman Soy muy sexy Yo que te aman Yo quería acabar con una witch Ahora que tengo la militar Que voy a hacer el truco Una witch Ah no Pese que era una witch Uy mirá ¿Este es el último capítulo? Eh no Ah no Ya fue Este es el cuarto Dale Couchy La puta Ahí está Ahora Ahora Empieza lo último Taran 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 Bueno No No Estoy muy solo En mi casa Así que ¡Ah! No ¿En dónde apareció una witch? Es mi chota apareció Cuando me agarró a mí Pedazo de pelotudo Te censuré Cuando me agarró a mí Boludo ¿No te acordás que me Ah, es cierto Que me decía Estoy vomitado Es vomitado Ojo, ojo Gombitado Dije vomitado Que mi micro es una mierda No es mi micro Gombitado No, esta malísima Esta escopeta La del medio es malísima Es lo mismo que la militar ¿Eh? ¿Qué? Es lo mismo que la militar Solo que con otro skin Y con otro audio No, pero Pará, pará No habrás que yo me voy a curar acá Y me voy a agarrar Pouquísimo tiempo de equipo ¿Qué? Vamos a tener que hacer Pouquísimo tiempo de equipo ¿Qué? Vamos a tener que hacer Pouquísimo tiempo de equipo Avisado al barco Con el cartel de Burger Tank Sería Burger King Vamos, negro, vamos Vamos con la katana Dale, negro, vamos Encima me cago en la En la tumba Esta esta que Avisa de la obra Esto se parece un poco Al Banco Go del PDA Sí, cierto Viste que hay un mapa Del Global Offensive Que se parece al Al Payday En realidad Se llama Banco Go Por Global Offensive Oh Ah, pará Entonces Es lo mismo Ah, pará Pero Ah, yo pensé que Que Payday Le había copiado A Pensé que Payday Le había copiado No Yo pensé que Counter Strike Le había copiado A A Payday Pero esto llega al revés Si Payday le copia a Counter Strike A ver, no No es copiar Porque seguramente Lo compró a los derechos Y todas esas huevadeces No va a hacer una cosa así Sin permiso Cierto Porque Overkill No son pelotudos Aguante Overkill No, a mí La compañía que más me gusta Es Valve Cierto Valve es muy bueno Pero el chabón no sabe contar hasta 3 Y no sacan Secuelas de 3 Y Dross no sabe contar hasta 8 Ayer vi un juego Que se llama Game of the Final Decision Ah, sí No, sí Es buenísimo ese Sí Va a ser un RPG Free to Play Si es que sale Está en Steam Greenlight Un RPG Free to Play Que hace parodia A 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 Yo soy de nulioja. Que le salgan las balas por el culo, decía. Vigila a alguien, tengo que curarme. Vigila a alguien y me curo. No, no te vas a curar. ¡Pero la puta que te parió! ¿Qué haces? Es que a este Naruto se la come hervida. No hay otra explicación. ¿Qué es lo que te comes vos? No, sabes que me come hervida, las papas fritas. No, Michoto te la come hervida, pelotudo. Mira, mira, vengo acá. No, Billy Boomer, o sea, una Billy hay que tirar acá. ¡No! No tirarla acá es un pecado. ¡No! ¡Manuto, la puta que te parió! No, pará, no, van a venir todos acá. ¡Parí acá! ¡A la Smoker que me estaba robando! Chabón, yo básicamente ya maté a toda la horda. ¿A quién le importa? Tengo una Smoker que me está fixeando y vos... ¡Lalalalalala! Podés tirar la bilis. No, me... me vomitó un... ¡Vomito de comer! Mucha gente, mucha gente. Mucha gente, ¿viste? Como si no fueran los infectados. Como si no fueran los infectados. Sí, como si no fueran los infectados. Che, al final son... O sea, ¿qué diferencia hay entre zombies e infectados? Nunca lo entendí. Cierto. No, yo antes pensaba que... Que los infectados eran personas normales, pero infectados de zombies. Pero en los juegos siempre le dicen infectados a los zombies. Así que... yo tampoco entiendo. Porque ayer estaba viendo Breaking Bad y se armó una discusión entre dos pelotudos. Que los de Left 4 Dead eran infectados. Y los de los Ghosts and Evil eran zombie. En los Ghosts and Evil eran mejor. Y la puta madre, ¿quién tiró esa bomba? Yo no tiré eso. Yo no tengo Omar. Yo tengo Billis. ¿Qué? ¿Vos viste a ver Green Bad? ¿Te lo viste completa? No, no. Muy poco. Ayer estuve viendo un capítulo de la cuarta temporada. La puta madre. Yo me la vi completa. Uy, un tank, un tank. Dale, dale, dale. Dale con la militar. La puta madre completa. Uhhh, ¿a dónde me tiró? La que hace... En la que Luis, el que hace al dentista en PD2. Sí, sí, es buenísimo Luis. Lo de vos ya hagas. Sí, le... Es mierda. Y si no, no me caerá mal. No, para mí mi... Mi personaje favorito de Breaking Bad fue Héctor. O sea, aguante Héctor. ¿Héctor de Breaking Bad? Sí, Héctor. ¿No será Luis, el negro? No, no. Pero no digo Héctor, el que protagoniza de... Sí, ya sé. Pero no me suena de ningún Héctor. El Héctor, el viejito. En la segunda temporada, chabón. No, no. No vi mucho en la segunda temporada. Es buenísimo. Héctor es un viejo que está todo el día haciendo cara porque era adicto al... Al no me acuerdo qué cosa. Al no me acuerdo qué cosa. Dale, vení, negro. Vamos a poner risas. Risa, no. Vamos a poner hurra. ¡Ah! Dale. Dale, dale, subí. Dale. Está bien, está bien. Dale, coach. ¿Cómo se queda? Bueno, gente. Así es como se pasa el diluvio. Aguanta el diluvio. Bueno, gente. Ahora nos vamos a estar yendo a Payday. Y bueno, hasta ahora. Chau, chau, gente. Para que lo corto. Y ahora de vuelta, gente. Estamos acá en la... ¡Ah! ¡Por las camales, va! La puta madre. Estamos acá en la segunda parte de este juego copado que es Payday. Y estamos grabando este coso copado. ¡Te salió con Natalia! ¡Te salió rico piedad jugando con Natalia! Bueno, vamos, vamos. Bueno. Y estamos grabando esto que sería... Bueno. Payday. Y es la segunda parte del especial 50 videos. ¡Sí! Que esto va a estar todo unido en un video. Pero bueno. Chota. Dale. Bueno, está bien. Gente, esto les voy a enseñar porque yo... Yo ya me hice 50 millones de veces. ¡Ah! Miren esto. Tengo el Hog Sud. Soy un campeón. A nadie le importa. Va a perder experiencia. Para, para, mira. Vos seguime que yo soy... No, no te pongas la máscara. Para. No te pongas la máscara. ¿No te sabes? Eh... Aumenta el fuego, boludo. Andá... Andá opciones. Imagen. Avanzadas. Y el ajuste se debe subirlo al máximo. Se agarra bien. Te... Te... Pará. Mira. Tenemos que ir a hacer... Hola, negro. Acercarnos. No. Acercarnos. Irnos. Acercarnos. Irnos. Es así. Parece medio difícil. Y nos deja atrás. No sé qué. Perfecto. Acá pasamos. Y vamos a ver... Vení, vení. Seguime, seguime. Tenemos que ver dónde están las puertas selladas. ¿Esto qué es? Esto debe ser la sala del gerente. Eh... Tenemos que encontrar la que tiene el dinero y la que tiene la coca. Güey, en realidad la que tiene el dinero nos basta. ¡No! Me dieron la puta madre. ¿Qué? ¿Qué haces? Me dio guardia. ¡Qué miedo! No, boludo. Restarteó. ¡Vámonos con Rash! ¡Ah! Hago este Rash. Güey. Chabón, vos seguime a mí. No, yo sé. Vos... Vos quedaste afuera esperando... ¡JAMÁS! ¿Qué? ¡JAMÁS! No, chabones. ¡JAMÁS! ¡Te lo salió! ¡Bolpe y... PFF! ¡JAMÁS! HogSuit Initial Light. Eh... Vos quedaste afuera porque en una parte tenemos que cubrir la furgoneta de los matones que van afuera. Que quedaste afuera. ¿Pero no la vamos a hacer en stealth con...? Ya sé. Si. La vamos a hacer en stealth... Pero en una parte hay como tres chabones que salen afuera, necesito que te quedes afuera. Nooo, vamos adentro, vamos adentro primero Entra, alejate, entra, alejate Es medio estúpido esta forma de entrar, pero... Pues seguimos con este... Con el especial 50 videos Va a ser 2 videos, pero me da igual Pues está bien Vamos, vení, tenemos que ir a la... Al coso A la... A la... A la guardia no puedo pasar Además lo mejor de estos guardias es que no le tenemos que contestar nunca Vení, vení Vení, vení, seguime, seguime, seguime Vení, vení, entonces podemos matar a todos En el club ¡Ah! ¡Sos James! No, soy Indica El roof de bar, a ver... Acá, perfecto, acá está la sala del gerente Vení, Jorge Ponete la... Ponete la máscara, ponete la máscara Agachate y abrí la puerta Mirá que linda mi máscara infame apintada Mirá que linda mi máscara infame apintada Acopado Abrí la puerta y... Perfecto, el coso raf... Matá, matá a ese tipo Matálo, matálo, matálo Ahí, perfecto, bajálo Pon el taladro y guardálo, guardálo en la bolsa Porque siempre acá suele venir un matón Dale, lo guardo en el cajón Perfecto, vos quedate ahí, si es la que tiene el... Si es la que tiene la coca Ya bueno, hacemos la alta guita Oh, agrupado, cambia de color No sabía esto Está bien Acá... Che, ¿dónde me meto esto? ¿Me lo meto en el orto o qué hago? Eh, no sé... Guardálo en algún lugar ¿Qué hacés? No, 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 tenemos que limpiar el lugar de cámaras No, ¿qué hacés, qué hacés, qué hacés? Para... Vos tenés el... No, no lo guardés, no lo guardés Vos tenés el logro de poner la plata ¿Qué? ¿Vos tenés el logro de poner la bolsa de plata ahí? Eh... No Hay logro que es poner la bolsa de plata en la mesa de poker Ya lo hice Estoy ocupado, lo voy a hacer yo Bueno, tenemos que tener cuidado Vení, vení, trae los cadáveres acá Trae las bolsas acá Bueno, vos me vas a tener que ayudar porque no te... Tengo una bolsa... Mira, mira, ¿sabías que la linterna cambia de color? No, mira No la veo, cambia de color No la ves No la ves Tenés cuidado, chavo Vení, vení, acá Acá guarda los cadáveres Tengo una bolsa Estuve investigando Y este lugar es una zona para guardar los cadáveres Vení, vení, vení Perfecto, si están acá Vamos, están acá La que tiene el dinero y la que tiene la coca Vamos a bajar a este... Chicos, necesitas tener esa seguridad Vamos, vamos Ponle 100 Bien Arriba hay un montón de negros No, sí No, no, no Hay veces que salen y hay veces que no Espérame, no entres Pará, pará Me voy a fijar No entres Ay, no, no hay nadie Perfecto Hay un negro, hay un negro Esa es la que tiene la coca No, no, no subas hasta que yo lo diga Para que tengo que ponerle 100 Hay un negro ahí Ahí... ¿Hay alguna caja fuerte ahí? ¿Hay algún tipo de caja fuerte? Esta ahí no Sí, perfecto Esa debe ser la que tiene la coca o el dinero A ver... Y entonces estaría ya todo bien Entonces, ¿qué habrá acá? Si no está el dinero acá, no hay nada Siempre Sí, voy a ver chotas Y si no, ponela por los dudas ¿Qué? No mal, pero bueno Bueno, cuando se asome para mirarlo del taladro le voy a... No, no pongaste al ladro Va, está bien Me voy a matar la cabeza Mátalo ¡No! ¡Que hiciste! ¡La cagaste! ¡La cagaste! ¡La defecaste completamente! ¡Mueran! ¡Morí, morí! Ya fue, restarteá, restarteá, negro ¡Restarteá! No, íbamos todo bien hasta que Naruto la cagó ¿Cómo Naruto la cagó? Sí, vos la cagaste ¿Qué? ¿Qué vos la cagaste, negro? O no, que Naruto la cagó ¿Cuándo la cagé? No, Naruto tiene la culpa ¿La cagé? No Yo la cagé Este... Eh... ¡Mala música! No, no, la puta madre lo está por desbloquear yo ¡No, no, no! ¡La cagaste! ¿Qué? No compres ninguno de los... Lo único que necesitamos son... El único que necesitamos son furgoneta de botín Y si queremos facilitarlo, mala música Pero esto... Dale, empeza ¡Empecemos! ¡Hawkshood initialize! ¡Hawkshood initialize! ¡Es una noche rápida! ¡Ah, aguante jugar sin el Hohkhood! ¡Aguante cagar en el techo, papiets! ¡Aguante el Hohkhood! ¡El Hohkhood! ¡El Hohkhood! ¡El Hohkhood! Entra, entra, por adelante ¡Hola! ¡Me llamo Jorge! ¿Puedo entrar? ¡No, no, no! ¡Mantaca de la negra! ¡Ah, sí! ¡Yo soy Zupatova! ¡Déjalo entrar! Si la señora nos deja entrar... Es porque se crea, mira En realidad... En realidad, para los que se pregunten ¡No me llamo Jorge! Vivimos rompiendo la bola con ese nombre Porque hazda, hazda Porque somos increíbles Mira que vacían las pistas de baile ¿Qué tenemos ahí? ¿Mala música? ¡Tenemos cuidado! ¡Tenés cuidado! ¡Oh, es perfecto! ¡Aquí hay una! Pongo la máscara ¡Pero vos sos pelotudo! ¡Ah, no, no! ¡Es así! Bien, hay un guardia ahí Un negro Una negra que me la estoy violando ¡Ah! 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 ¡Oh! Estaba en cuatro, justo Estaba en cuatro ¡Uy, perfecto! Tengo tres, una Me llamo Garibaldo ¡Oh! Estoy viendo un... Estoy viendo un cos... Estoy viendo... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Estoy viendo un criminal No voy a llamar a la policía Porque no tengo celular ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! La voy a llamar telepáticamente Voy a usar magia Voy a agarrar todo este dinero rápido Acá y acá ¡Acá hay un negro! ¡La cagaste! ¡La cagaste! ¿Qué la cagaste? ¡Si yo todavía no me puse la máscara! ¡Pero chabón! ¡No te acerqué a los guardias Cuando no te pongas la cámara! ¿No te enseñaron eso? ¡Pero no me acerqué a ti! ¡No te enseñaron la escuela de ladrones! ¡A ver! ¡Cállate! Si... Si el guardia me hubiera detectado ¡Se pone la máscara automáticamente! ¡Es un pelotudo este Naruto! ¡Dejá de hacer con la... ¡No! ¡No compramos la... ¿Compraste furgoneta de botín? Sí, y mala música Perfecto Furgoneta de botín es obligatorio para este atraco Ahí está bien, está bien, está bien ¿Dónde estás? ¡Ew, chabón! ¡Nos falta saludar a tres suscriptores más! ¡Tenemos que saludar a tres suscriptores por video! Así que dale, saludamos! ¡No! ¡Yo se saludé a todos los que... A todos los que coso! A todos los que no conozco y tienen coso público Cosa Cosa, cosa ¡Nos falta saludar a los que no conozco! ¡Nos falta saludar! ¡Ahí está reunido ahí! Ya sé... ¡De puta madre! ¡Ahí viene otro guardia! ¿Ven? ¿No supongo? Voy a estar aquí aquí y por favor ¡Estoy listo cuando la tarea se fusiona! ¡Gabón! Bueno, uno de los guardias debe tener que mantener a mi posición. Si esta tiene el dinero, soy feliz. ¿Tiene el dinero? ¡Sí! Esta es la que tiene el dinero. Perfecto, Jorge. A ver, a ver, a ver... Acá ponemos taladro. Y vamos a esta que está seguro debe ser la que tiene la coca. Y la que tiene el fernet, ¿dónde está? Yo tengo ganas de tomar coca con fernet. Chiste malo. Chiste malo. No, esta no tiene la coca. ¿Cómo puede ser que no tenga la coca? Che, vos tenés eso para modernizar el taladro y todas esas... No, la puta madre. Vení para acá. Hola, guardia. Hola, mirá, me asomo acá. ¡Ah! ¡Ew, dale! ¿Dónde está la otra? Ah, me parece que está por allá. A ver. Acá estoy. No, está donde estoy yo. ¡Qué linda que está la fiesta! ¡Ew, dale, vení! ¿Qué haces? No sé. Es que me gusta. Y la tarjeta, sí. Es que me gusta la adrenalina con H. ¡Ah, qué linda! ¡Una caguea! ¡Qué esta fiesta! ¡Ah! Para, chabón. En serio, aflojale. ¡Boludo! Es que parece que soy un screamer. ¡Ah, qué linda fiesta! ¡Ah! Un screamer. Soy un screamer. Ahí con mi cara visqueando. Con cara de violador. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué fiesta tan fuera! ¡Aaah! Un screamer. Hurtar. Si ven que mis gritos no son muy... O sea, son medio femeninos. Son medio femeninos. Chupenme la chota. ¿Qué hiciste? Sune 100. Pune 100, pune 100, pune 100. No, no. No lo pongas, 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 No, no. Yo ya lo puse. ¡No le pongas! Eso no mal, ah, 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 ah. Eso no muy mal, aaaah. Jajajajajajajajajaja. Yo. Mentiru. ¡No bajaba la guardia! Qué lindos son. Óy. Juan. Qué suerte que lo bajaste, boludo. ¿Qué haría yo sin mi canal? Necesitamos la que tiene la coca ¿Qué haría yo sin la coca? ¿Qué haría yo sin la coca? ¿Qué sos pelotudo? Si vos me faltaste Sacalo guardia Vení En realidad la que necesitamos es la de abajo Esta puede ser la que Dejame mandar un saludo Un saludo para Claudina Rodríguez Un saludo para Nacho Un saludo para acá hay un cuerpo Llevatelo Un saludo para Nacho Un saludo para no tengo bolsa de cadáver Y acá hay una negra Te digo algo Yo tampoco tengo bolsas Es que es un pelotudo Es que es un pelotudo Esto lo hicimos bolsa Bueno De que Otro saludo para Natalia Zavoldi Otra compañera Y un saludo para Nacho Que no es suscriptor mío Porque no tiene cuenta de YouTube Pero ve mi video Y es un capo Y esos son los 3 videos de este Después vamos a seguir con Los 3 videos de este Los 3 videos de la puta madre El segundo video Y el segundo video del especial Estamos haciendo el especial Del 50 video Un paquete O sea la segunda parte No el segundo video Para todos No, no es la segunda parte Que lindo boliche Vamos a hacer esclimer Que lindo boliche Que linda fiesta No, es que yo abrí Es que la No sé No Casi Casi Un alerto Yo lo alerté Yo lo maté Todo Encima yo salvo la misión Matando a los civiles Eso y me cumbra Mira, mira, mira Mira, mira Mira que sexy baile Mueve el toto Mueve el toto Mueve el toto ¿Cuánto mierda falta Para este cosa de titán? Mira como bailo No, así, así Así mirá Bailación Así mirá Si soy yo No hay cámaras Bájalo, bájalo, bájalo No, me encantó Como viniste Viniste así Vení, mirá Viniste así ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Peques, este es un pelotudo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Sos un pelotudo Todo es culpa tuya La cagaste La cagaste, ma ¿Cuánto llevamos, Ale? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevamos? Menos de media hora ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto, pelotudo? Ni idea No puse el cronómetro Ah, ya superó todo Bárbaro vos Está bien, si quiero lo pongo ahora Vos está bien, ya fue Vamos a hacer otro atraco Ya sé, vamos a hacer tres intentos por atraco Sí, te hicimos 50.000 pero no pasa nada Cierto Rescindí el contrato y te invito, negro No, 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 no Vamos a hacer ¿Hacemos una artimaña? Va, artimaña no Vamos a hacer arga el día No, no, ahí te invito No, no, te quiero invitar No, arga el día No se puede Sí se puede No se puede Te estoy diciendo ¡Valeducado! Está bien, bancame que pongo el cronómetro este copado Y vos Pará, pará Cortá primero que tengo que ir a mear Uh, otra vez con tu meada, wey Está bien, gente Volvemos cuando Portaro termine de mear Chao Bueno, gente, Portaro volvió de mear Sí, la meada mágica Eso ¿Qué creó, che? Creó un... Cuémos un atraco al banco Dale, negro Eh, por el banco dinero Dale, negro, dale Cérdeme la ventana, cerrame el aire Uno en dinero El mundo se consume en dinero No, que te salte el copyright Cierto El rencón de George ya le puso copyright Sabe Wey, dale ¿Por qué no me apareces acá en... Ah, porque vos sos un pelotudo, no sos mis amigos, ah No, vos no sos mi amigo, arre Vos no sos mi amigo, los te tengo en el último Por eso no aparecen la lista de amigos Sí Por eso no soy mi amigo Ah, por qué gritaba Está bien Oja, me voy a poner mi cierreita Y también me voy a poner la... La emulsión Dale, Jorge, mam Empezar Manca negro Manca negro Qué linda máscara Qué mudo Casi todas las máscaras que tengo las tengo tuneadas No, hace mucho que quise mostrarlas Tengo la de Papá Noel Esta que parece un jean Esta, wey, estas no están tuneadas Pero me gusta mucho Esta, la del Dr. Primen Esta también La más caratuneada Esta, esta A nadie le importa No, no, sí, aguate Suerte No, me dejaste con la máscara de Argentina Así que vamos a ganar ¿Y por qué estás hablando por el juego, pelotudo? Estoy hablando por el juego Oh no, manteca Hoxhut, initialize Hoxhut, initialize Hoxhut, initialize Hoxhut, initialize Hoxhut, hoxhut, hoxhut ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? James, obvio ¿Por qué soy del Liga? Yo lo tengo en favorita a Hoxhut Ah, no, no me dejaste la de Argentina Yo pensé que era Hoxhut Che Che, ¿cómo ¿Cómo no querés morir vos? O sea, si cinco razones O sea, cinco maneras de las que no querés morir De las que no quiero morir Eh... No me gustaría morir ahogado Tampoco Tampoco me gustaría morir No sé, chabón ¿Quién es esa pregunta? Mirá, yo no quiero morir Ni ahogado Uy, ¿no? ¿Tenés habilidad copada para hacer un bucle de la cámara? Sí O sea, eh... Ni asfixiado que también contiene ahogado Cierto, asfixiado tampoco quiere morir Ni... 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 ni comido vivo Ni degollado Ni apuñalado Ni de hambre Y... ni de sed Que eso se quedan safe, pero soy rebelde con me corta Yo no quiero morir ni ahogado, ni... Ah, ni degollado, boludo Te... eh... es horrible que te corten Ni más yo que le tengo miedo a los punzantes ¿Le tenés miedo a los punzantes, chabón? No, no es que... ¡Ah! Un cuchillo Pero... en serio, como que... como que... Trato de... de mantenerme a lo más alejado de los punzantes Porque como que me causa... Miedo Sí, cuando alguien... cuando alguien que... no sé... ¡Ja, ja, ja! Soy un capo ¡Muy cuidado! Cuando alguien que no es... este... ni mi viejo, ni mi vieja, ni mi abuelo, ni mi tío, ni... ninguno de esos... Ni gala... arre... gala vení y te mataba Estás con un cuchillo al lado mío, la verdad a mí me da miedo Porque... a ver... a vos... calmémate más ¿A vos te deberías morir desgollado? ¡A mí me pedo! Te cortan el cuello el dolor y encima te alabas como... No, realmente... en realidad una cortada bien... A ver, pará... depende... Ahí desgollándote... ¡Oh! Te sale la sangre por... Pará, depende... Ser desgollado por un asesino o por un chabón cualquiera Por el... por el dentista, de... cosa El dentista es un asesino, el dentista sabe manejar el cuchillo si no... Sabías que un... en realidad una... una cortada en el cuchillo... Bueno... una cortada en el cuello bien hecha... Básicamente tardás 3 segundos en ver morir, no sentís nada Tampoco me gustaría morir en shock... en shock de dolor... Sabés lo que es eso, no? Eh... como... Shock de dolor sería... imagínate... Te hacés algo... y te duele tanto, tanto, tanto... Que no podés aguantar tanto el dolor y te morís... Tampoco me gustaría morir de shock... Ni... nada por el estilo... Ni... ni de shock... ni de gollado... Ni asfixiado... ni ahogado... Y una más te falta... Eh... Quemado... incendiado... Osea que emprendan fuego... Eh... pará... si vos... si vos... Osea si... morís... Si tenés un incendio al lado... Te morís de asfixia y no sufrís... Pero no, digo... imagínate... me prenden fuego... Eso es lo que... lo que quiero decir... Ah no, no... Mirá chabón, mirá... osea... No... no ves que ves... Pará, pará... Mirá la luz... Mirá la luz... ¿No ves que cambia de color? No... este... yo... Tenés que ver el video... Está cambiando de color... Se vuelve violeta... Eh... Che... si dejamos de volver... Yo la verdad... Quiero morir... O que me peguen un tiro en la cabeza... Porque... El cuerpo ya sería muy doloroso... O que me peguen un tiro en la cabeza... O morir dormido... O que me peguen con algo contundente en la cabeza... Que directamente me la aplaste... Y no sienta nada... Me la aplaste... Y si... Te pegan un martillazo... Re contrafuerte en la cabeza... ¡Ay! Un gerente... Un gerente... Un gerente... Así que me pongo una raza... ¡Jajaja! 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 ¡Yran! La puta madre con los de la caja... Hasta que yo no te diga... ¡No pongas, lig 100! No pongas leg... ¡�를 partido! ¡Pará! ¡Chabón! No seas mi papá... ¡Ni mi jefe! Ni mi tutor... ¡Ni mi tapacilla! ¿Entалист! ¡Bolo! No sabés qué feo que es morir... Ahogado... ¿En serio? Si cuando el agua... Si, cuando el agua... Esa la forma que menos me gustaría morir... No. No me gustaría morir comido vivo, boludo... Comido vivo, ¿Quién te va a morir? ¿Quién te va a matar? ¿Quién te va a comer mientras te matas? Un tiburón Un tiburón Voy a seguir El baile de bufazo, el baile de bufazo Guardias Y después, después, degollado ¡Ay, la puta madre! Me puse la máscara y no me di cuenta ¡Uh, mirá! Pará, pará, si te morís ahogado, cuando el agua te llega al cerebro, tenés convulsiones por cosas así de 10 minutos y recién ahí te morís Sos capo No, en serio ¡Ah! Casi me ven ¡Uy, perfecto, no hay cámara! Dale, vení acá y coso ¡Ah! El screamer del boliche El screamer del boliche en un banco ¡Las tablas serán mías! ¡Ah! Voy a usar mi luz que cambie de color pero por tanto no la hago ¡Ah! ¿Buscar un cuerpo a cuerpo llevas? En la culata ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que estás robando y entró así a los salvajes y gritó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Para ti! Imaginaste que si entró abierta más ¡Ah! ¡Ah! ¡Deme todo! ¡Deme todo lo que hay! ¡Pará, negro! ¡Las tablas serán mías! ¡No! ¡No lo escondás acá! ¡Lo puede ver medio mundo! Yo tengo acá los de la caja Tengo acá la puerta abierta para los de la caja Ponemos 600 y hacemos rush ¡Para, para, para! ¡Bancame que ya sé lo que podemos hacer! ¡Uy! ¡Un guardia, un guardia! ¿Qué mierda es un guardia acá? ¡No sé! ¡Pero matémoslo! ¡Contentemos la luca! ¡Un guardia menos! ¡No! ¡Se debe haber buggeado! ¿Viste que a veces que se buggean y salen afuera Empiezan así como... ¡No! ¿Te acordás en Atraco Sombra? ¡Sí! O sea... El chavo que voló hacía... ¡Vengo a mi planeta! Estaba así hacía... ¡Oh! Y salía volando ¡Sí! ¡Aguate! ¡No, negro! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las quince! ¡Vamos! 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 ¡Todo el suelo! Bien, ya se murieron los cajeros Acá tengo un guardia ¡No! ¡No atén manos! ¡No atén manos! ¡Uy! ¿Qué... ¿Qué hiciste? ¿Qué? Dejaste... ¡Dejaste un cajero vivo! ¡No! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡El banco este está más buggeado! ¡La puta madre! ¡Overkill trabajó un poco! ¡Ew! ¡No le eché la culpa a Overkill! ¡Nosotros somos los nuevos! ¡Pero si está recontra buggeado! ¡Venga! ¡Vamos a un banco OU! ¡Que va a ser el último que vamos a hacer! ¡Y este sí nos va a salir! ¡Dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Este va a ser! ¡Nosotros somos espect... ¡Espectros! ¡Espectros! ¡Estaba por decir! ¡Espectros! ¡No! ¡Estaba por decir espectros! ¡Nosotros somos expertos de banco OU! ¡Hagámonos una tracosombra! ¡La chota tracosombra! ¡No! 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 ¡Somos dos! ¡No podemos! ¡¿Por qué no podemos?! ¡Después voy a invitar a algunos amigos y hacerme otra cosa en otro video! ¡Dale! ¡Para que me cambio! ¡El team iba a cambiar de máscara! ¡Tu mamá se va a cambiar de máscara negro! ¡Hijo de puta! ¡Recursos! ¿Qué tenemos? ¿Casta de granada? Eh... ¿Bolsa médica? No. ¿Bolsa de munición? Sí. ¿Bolsa médica? No hace falta si lo vamos a hacer en el estilo. No. Las compramos porque sí. Sí. Las compramos porque... Sí. También voy a comprar conductor experto. Sí. También me vamos a comprar... Por la... Por la duda que si nos pincha una goma en el camino... ...puedes mucho con esto. Y de repente... Lo vamos a comprar... No. Eh... Ruedas de repuesto. Ya está de repente. No, 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 no. Tiene que ser conductor experto. O sea, conductor alien para que no vea... Para que vea los baches. No. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ah, pensé que eran guardias. Ah, no. Eh... Acordate acá. Matás a todos los de adentros y te... Ah, a los de adentros. A los de adentros. Dejás los cables en plural. Como si fueran muchos bancos. Como si fueran muchos bancos. Y te dejás los cables para los de afuera. Sí, sí. Los de afuera los mueves para adentros. Así los otros negros que vienen no lo ven. ¿Entendiste? ¡Pilatudo! ¿Por qué bolsa de munición? Para la sierra. Eh... Pero... Ya tengo sierra. Ya tengo la munición yo. Ah, ¿qué no importa? Porque necesitamos más. Chao. Pero ¿para qué vamos a salir de entrada? Tenemos los láseres. La puta madre casi dentro de este chavo. Ok. Dale, ponéis 100. Pará, no, no, no. Pará, pará. Voy a fijarme de dos cámaras que pueden estar por allá y yo sé como rompido de ardas. No, pará. No, pará. Vamos a hacerlo épico. Fijate las cámaras. Marcalas. Yo... ¡Ay! Yo entro así rompiendo el vidrio hacia lo épico. Vos avisame cuando ponga el ICM. Cuidado. Pará, pará, pará. Vamos abajo y... ¡Ah! Bueno. Vamos abajo. Es que fuera una screamer. Y vamos a fijarnos si hay cámaras por acá. Y... Allá no hay cámara. ¡Allá no hay cámara! ¡Allá no hay cámara! ¡Allá no hay cámara! Deja de gritar todo. ¡Allá no hay que le sale! ¡Ah! Dale, dale, dale. ¡Vacá, vacá! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá, negro! ¡Vacá! ¡Ahí hay una! ¡Ah! Pará. Bien, creo que ha rompido de una cámara. La cagaste. No, no, no. Pero nadie lo vio si no me equivoco. Ahora, ahora, ya. Un civil vio una cámara rota. ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Eso es un boludo! ¿La rompí? ¡Sí! ¡Qué capo! ¡Pon ahí! ¡Ya! ¡A la izquierda todo! ¡A la izquierda! ¡Ya! ¡Activaste la cámara, me parece! ¡Pero no! ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara, eh? ¿Qué me dispara? ¡Para, chabón! Ni que se pudiera la matar. ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡Al suelo! ¡Bien! ¡Mata todos los adentro! ¡No lo mates por gente! ¡Los civiles tienen derechos! ¡Sorry! ¡Sorry! Hay un negro que está viendo... ¡Contenté al al de afuera! ¿A qué de afuera? ¡Al bosca! ¡Al bosca! ¡Al bosca! ¡Es que sos un ciego de mierda! ¡No! ¡Le estoy contestando! ¡Me 20! ¡No me 15! ¡Le estoy contestando! ¡Ella qué tola! ¡Ay, chabón! ¡No, no me 18! ¡La puta que te parió, chabón! ¡No podés ser tan pete! Lucho, bueno y que me matas La otra vez Estábamos en lo del ciber Un teléfono de dos Y el cazando mariposa Disparó el shoki Disparó el shoki Al final el shoki me mató Minecraft Son petes este Naruto Dale Jorge Necesita tratamientos médicos Es un pelotudo bárbaro Para O sea reacciona O sea reacciona O sea reacciona Dale chom Al final tenemos que hacer los 10 minutos de mano de payday Porque si no nos cagan a tiro todos Oye acá hay una cámara querida Yo dentro de mi marco a las cámaras Dale yo la rompido deo desde afuera